Acabamos de llegar a la Cueva de las Pavas Este es un balneario, así que vamos a caminar hacia arriba 5 minutos aproximadamente Y vamos a ver qué es lo que encontramos Y lo bueno que en este lugar se ingresa gratis, no tienes que pagar nada así como en los otros lugares Ay, se durmió y hizo velita La Cueva de las Pavas está ubicado a 8 kilómetros al sur de la ciudad de Tingo María Su horario de visita es de 8 de la mañana a 4 de la tarde La Cueva de las Pavas no solamente es visitado por los turistas, por los hermosos paisajes También es llamativo producto de los misterios y leyendas que se tejen alrededor de aquel Entre dichos mitos se cuenta que las parejas de novios, esposos o amantes que visiten la Cueva de las Pavas Deben acudir a este sitio, en especial en las noches de luna llena Cuando juntos deben sumergirse en las aguas del atractivo, brindando a la salud de la diosa que habita el balneario Quien en agradecimiento bendecirá y fortalecerá la unión de quienes realicen el ritual La bendición de la diosa no solo hará más fuerte el amor de la pareja Sino que también purificará a los individuos, limpiándolos de cualquier mala energía que hayan cargado con ellos Interesante, ¿no? De lo que estábamos en la parte de arriba, hemos bajado donde está un poco más bajo el agua Y pues si ven, el agua llega hasta mi rodilla Y además podemos chapuciarnos mejor El solcito también está por esta zona Acá el de arriba ya se puso todo en sombra y hace frío Pues acá está mi hermana Está tratando de buscar un lugar donde poder nadar Aunque hay muchos mosquitos y ella le tiene miedo a los mosquitos Está escapando ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! Y el agua de aquí son súper transparentes, cristalinas Y no sé si pueden ver, creo que no Pero hay varios pescaditos por esta zona Más grandes están Solo que no se distingue porque son casi el color de las rocas, de las piedras Así que está un poco complicado que puedan verlos Pero yo sí los puedo ver con facilidad por lo mismo que están nadando alrededor ¡Veo! 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 ¡ y llegó la noche y con esto nos recibió un pasacalle muy bonito de un colegio que estaban presentando diferentes antorchas nos quedamos a disfrutar un rato porque el día de mañana estamos saliendo para Huanco y ya esta es nuestra última noche y pues ahorita estamos por la plaza de al fondo, por aquí está un mercadito y lo que hemos hecho es comprar en el mercado patitas dijeron que este es chicharrón con mote y este de acá es como pachamanca con camote y la pequeña pues una zamorra morada ¿no? al día siguiente y pues el día nos recibió con lluvia, muy bonito todo hermoso así que vamos a esperar que pare la lluvia para poder ir a tomar nuestro minivan para ir directo a Huanco llegamos a Huanco y en estos momentos nos vamos a dirigir en busca de un hospedaje así que nos estamos viendo en la noche ya nos encontramos en el mismo Huanco estamos en la plaza de armas de Huanco y pues acá estamos relajándonos un ratito luego del gran viaje de toda la mañana después de caminar y todo y pues es bonito hay mucha gente hay varios lugares comerciales así que vamos a disfrutar de esta noche porque mañana vamos a buscar donde ir un lugar turístico de acá de mismo Huanco así que solo nos queda divertirnos y disfrutar acabamos de llegar al nuevo parque Santo Domingo de mismo Huanco tiene unos arbolotes grandotes está bonito ay mira mi mamá luego de haber caminado un rato por por alrededor de Huanco por alrededor de Huanco estamos viniendo a nuestro hospedaje madre ¿está cansada? sí aquí por fin llegamos Itabela ¿quieres dormir? sí ah ya pero antes te vas a bañar ¿no? no ah ya te bañaste bueno ahora sí toca dormir bueno estamos no tenemos ventanas solamente tenemos así pero tenemos un balconcito llegamos y acá está nuestro desastre esta es nuestra habitación dos camitas de plaza y media el baño la tele y pues ya nos vamos a alistar para poder descansar el día de hoy de un día ajetreado ahora sí nos vemos mañana con esta peque que está de a todas pilas acabamos de llegar al centro de recreación del Kotosh monumento arqueológico ahí están las manos cruzadas ahorita vamos a ingresar el ingreso está a 5 soles creo es lo que me dijeron ahí está ya ya casi nuestros últimos días aquí en Huánaco vamos a aprovechar en pasía ya nos hemos conocido un poco más con el taxi para que nos lleve a otros lugares chanfles nosotros hemos venido a conocer Kotosh y nos salen diciendo que no hay atención hace más de un mes que está en reparación así que no vamos a ingresar porque en el otro lado es más que todo un campo para estar ahí y pasar el día así que vamos a ver qué vamos a hacer ahorita ya estamos regresando para Mimo Huánaco aunque hay una feria gastronómica por San Pedro y San Pablo que están festejando por aquí y bueno vamos a ver qué hacemos ahí más que todo vamos a ir a comer vamos a ver qué es lo que hay porque al parecer hay algunos eventos orquestas hay pesca y entre otras cositas más y ¡Gracias! 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 Ya estamos en las ferias donde hay productos elaborados, procesados, artesanías y muchas cosas más. Acá hay de todo un poco, hasta pancitos y para más tarde va a haber un concierto aquí. ¡Gracias! 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 El taxista nos ha dejado a una cuadra hacia abajo por lo mismo que están haciendo obras. Por ahí no podía subir. Así que estamos caminando. Creo que esta de aquí es la casa de la Perricholi. Todavía no sabemos. Tenemos que llegar. Esperemos si esté abierto y no como ayer que pues el cotos estaba cerrado. Así que vamos a ver qué nos espera este día. Ok. Y llegamos a la casa de la Perricholi. Está arriba. Al parecer sí está abierto. ¡Gracias! Aquí está. Una casa muy llamativa y pintoresca. Se ve muy bonito. La casa de la Perricholi se encuentra en el distrito de Tomequichua, que se sitúa en la provincia de Ambo. Esta construcción es una pieza de la primera mitad del siglo XVIII, que por la notable mujer que un día poblará sus ambientes, es considerada hoy en día parte del patrimonio monumental de la nación. La casa de Micaela Villegas Hurtado es una típica construcción regional que resalta por su buen estado de conservación, así como también por los muebles de época con los que cuenta. La casa de la Perricholi se encuentra hecha con el uso de adobe y tiene una privilegiada ubicación sobre una colina empinada que permite que el lugar funcione además como un estupendo mirador. Quien visite el museo va a poder conocer la habitación donde durmió Micaela Villegas, en la que todavía se puede apreciar algunos muebles de la época en conjunto de la ropa que usaba en el siglo XVIII, además de fotografías que permiten conocer la vida y parte de los recuerdos de su antigua habitante. Para contribuir a rememorar más la época de la Perricholi, en el lugar se ha construido además una réplica de la antigua cocina de la Casona, además de un antiguo carruaje usado por la familia. Todos muy hermosos. Aquí tenemos el pozo de donde se acaba el agua. O sea, pozo de los deseos, se los conoce hoy en día. Dentro del pozo encontramos cantidad de monedas, dentro de 10 céntimos, 20, 50, 1 sol, 2 soles, 5 soles, hasta billetes de 10 soles. Pues para que pides tu deseo. Ahora, si quieres pedir tu deseo, arrojas tu monedita y listo. Acabamos de salir de la casa de la Perricholi, luego de visitar un rato. El lugar es pequeño, pero tiene muy buenas historias. Más que todo, como es, se trata de la persona de la Perricholi. Habla casi toda su historia. Ahí están sus cosas. Porque ahí vivió hasta los 8 años. 8 años, ¿no? Ahí vivió ya hasta los 9 años de edad. Y de ahí tuvo que salir de su casa. Pero ahorita estamos bajando a la misma plaza. Donde vamos a conocer, tomarnos unos fotitos. Y de acá ya nos estamos yendo a la misma ciudad de Wano. Bueno, ya va a ser las 12 del mediodía. Así que posiblemente nos metamos aquí a almorzar. Tenemos pachamanca, picante de cuy, cuy frito, pollo, chicharrón, tacacho, cecina y más. Entremos. Ya me trajeron mi almuerzo. El día de hoy voy a almorzar cuy frito. Me han servido con su plátano, su arroz, su ensalada. Uy, sus ojos, sus orejas. Ahora sí, buen provecho. Uy. A mi mamá ya le trajeron su picante de cuy. Un cuyazo. Con su arroz y su papita. A mi hermana, su chicharrón de chancho. Bueno, yo ya estoy dando curso a mi platillo. A mi comida. Ya terminamos de almorzar. Ahora sí nos vamos a la misma placita. Muchas gracias. Tumayquichua es un pueblo encantador que se encuentra ubicado a 20 minutos de la ciudad de Huánuco. Su nombre tiene origen de vocablos quechuas. Tumay y quichua, que significan tierra templada. Y es algo muy cierto, que tiene un clima muy agradable. También es lugar de nacimiento de la famosa actriz de teatro. Hablamos de Micaela Villegas, quien fue conocida con el sobrenombre de la Perricholi. Su casa, Hacienda, es ahora un museo muy fácil de identificar por su color rojo carmesí. Y la cual destaca de entre las demás construcciones de la angosta calle donde está ubicada. Y terminamos nuestro paseo por la Perricholi. Ahora nos estamos yendo nuevamente a la misma ciudad de Huánuco. Porque nos tenemos que alistar, ya que mañana temprano está saliendo nuestro vuelo. Bueno amigo, espero les haya gustado mucho este video. Yo me estoy despidiendo porque mañana no voy a tener tiempo de poder despedirme. Gracias por verme y nos estamos viendo en una siguiente historia para mi diario. Chau, nos vemos.